Vamos con el resumen de lo ocurrido en la tanda más divertida junto al 73 masculino de lo que llevamos de Europeo Junior y Sub-23. Muy competida y con muchas alternativas. Especialistas en arrancada, especialistas en dos tiempos y tan solo 3 kilos entre el bronce y el oro en el total. Y como colofón, la victoria se ha zanjado en el último movimiento. Cuatro nombres, Martina Dolega, Janet Ilysoini, Moni Camarag y Aino Lustarinen. Dos países separados por el mal báltico, Polonia y Finlandia. La primera en salir fue Martina Dolega. Con dos intentos nulos en arrancada, con revisión del bar mediante, salía a un tercer intento con una presión espectacular, ya que está llamada a ser una de las referentes de Europa en la próxima década. Y se notó en la celebración de la última arrancada, como arrancaba a llorar, valga la redundancia. Finalmente, consiguió los 95 en su tercer intento, unos 95 kilos luchados y celebrados como nunca. Janet Ilysoini era la siguiente, en este caso con un kilo más, 96 kilos. Replicando lo que le ocurrió a Martina Dolega, dos errores en sus primeros intentos y ambos similares. Repercutieron en una presión espectacular, ya que a partir como favoritas, este tipo de errores te dejan fuera. Finalmente, lo consiguió en el tercer intento. Por su parte, Mónica Marag era la mejor de las tres favoritas en arrancada. De hecho, salía por 98 kilos fáciles, superando en dos lo cosechado por la mejor de sus perseguidoras. Pidió 100 kilos para su segundo intento, que no consiguió estabilizar y se le acabaron cayendo por detrás. Y sabedora de que sus rivales eran más fuertes en el dos tiempos, arriesgó subiendo un kilo más para el tercero, pero de nuevo fallando. En el dos tiempos, Martina salía por 113, dejando su total tras el primer intento en 208, pero era la misma Mónica Marag la que golpeaba primero. 115 kilos para su primer intento, que de hecho fueron muy buenos, muy sólidos, que la dejaban con un buen total. 213 kilos en este punto a falta de ver lo que hacían sus rivales y con una distancia sobre Dolega de 5 kilos, pero al parecer con cierto dolor en el muslo. La siguiente fue Ily Soini, que salía por 116, poniendo también tierra de por medio respecto a Dolega y colocándose a tan solo un kilo de Mónica. 116 kilos buenos, con cierta dificultad, estabilizando el jerk. Y a continuación su compatriota Aino Luz Tarinen. 116 kilos para su tercer y último intento, uno de los mejores levantamientos técnicamente entre las favoritas. Un levantamiento que le serviría para conseguir un bronce en dos tiempos, pero que finalmente sería cuarta en el total. Con 118 trataba de ampliar su ventaja la levantadora polaca Mónica Marag, mermada tras su primer intento, del que salió con signos de lesión en el muslo. No consiguió cargarlos y abandonó su tercer intento y dejó finalmente su total en 213. Y es que a Martina y a Janet le quedaban dos intentos a cada una, con 119 a su segundo intento, Martina Dolega. Un intento que le situaba en el oro en el total y en el dos tiempos, y que consiguió sin muchas complicaciones adelantando a su compatriota Mónica Marag y dejando a la levantadora finlandesa la responsabilidad de seguir en la lucha por el oro. Yannet tenía la estrategia clara, hacer lo mismo que Martina Dolega, ya que poseía un kilo de ventaja obtenido en la arrancada. Así que fue a por los 119 en el segundo intento, un levantamiento con ciertas dificultades para estabilizar y que le dejaba todo para el tercer intento a cada una, y su total marcaba ya 215 kilos. Martina Dolega se fue a los 121 kilos para su tercer intento, para adelantar los 119 de Yannet y además le pondrían por delante en el total olímpico, con posibilidad de tocar la gloria. 121 incluso mejor ejecutados que los 119 y celebrados como nunca, que la colocaban con 216 kilos de total y como primera en dos tiempos, primera en total olímpico de nuevo a la espera de lo que hiciera la levantadora finlandesa Yannet Ilysoini, que siguió con su estrategia y guarar lo que pusiera Martina para buscar ganar el total dejando el oro en el dos tiempos de lado. Por lo tanto, 121 a su tercer intento que no consiguió cargar. Por tanto, oro en el dos tiempos y en el total, bronce en arrancada para Martina Dolega, campeona de Europa en la categoría 71, plata en arrancada, plata en dos tiempos y plata en el total para la levantadora finlandesa Yannet Ilysoini, oro en arrancada y bronce en el total para la levantadora polaca Mónica Amanag. Espero que os haya gustado este resumen de esta categoría que ha sido muy divertida. Un saludo, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!